De latino a tío. Así se dice. Es presentado por Hodges University. Continuamos con la revisión semanal de los verbos gracias a la contribución de Hodges University que le ofrece las clases de ESL o de inglés como segundo idioma. Los programas que ellos ofrecen están orientados para personas que quieren aprender o mejorar su fluidez en inglés a corto plazo y poder desenvolverse en la vida diaria. Vamos a revisar el listado de los verbos que hemos seleccionado para esta semana para que la próxima vez que los escuche sepa de lo que le están hablando. El primer verbo es admire y lo utilizamos cuando sentimos un aprecio especial por alguien o por algo. El verbo es admire. Admire en español significa admirar. Admire. Admirar. Vamos al ejemplo. Me tomé tiempo para admirar la hermosa vista en mi viaje por carretera. Me tomé tiempo para admirar la hermosa vista en mi viaje de carretera. El segundo verbo lo utilizamos cuando creemos o no creemos en algo. En inglés lo escuchamos como believe. Believe. Creer. Believe. Creer. En el segundo ejemplo tenemos lo siguiente. I don't believe in ghosts. Yo no creo en fantasmas. I don't believe in ghosts. Yo no creo en fantasmas. Así que believe es el verbo creer. En el siguiente verbo en inglés es carry. 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 Llevar. Carry. Llevar. En el ejemplo lo utilizamos de la siguiente forma. You should always carry your cell phone in case of an emergency. Debes llevar siempre tu celular en caso de una emergencia. You should always carry your cell phone in case of an emergency. Debes llevar siempre tu celular siempre en caso de emergencia. El próximo verbo es necesario cuando hacemos uso de un servicio. El verbo es deliver, deliver, lo que traduce entregar. Deliver, entregar. Vamos al ejemplo. Your pizza will be delivered in 20 minutes. Su pizza será entregada en 20 minutos. Your pizza will be delivered in 20 minutes. Su pizza será entregada en 20 minutos. El último verbo de la clase de hoy lo utilizamos cuando gozamos en algún momento de nuestra vida o en una experiencia. Enjoy. Enjoy. Disfrutar. Es la traducción de enjoy. Enjoy. Disfrutar. En el ejemplo. She enjoyed every day being a mother. Ella disfrutó cada día de ser una madre. She enjoyed every day being a mother. Ella disfruta cada día de ser una madre. ¿Se dio cuenta? Es muy sencillo hablar inglés y usted puede lograrlo en tiempo récord. Esto gracias a Hodges University en cualquiera de sus tres centros, ya sea en Naples, en Fort Myers y también en su sede en Imocali. Para mayor información, usted puede llamar a Hodges University al teléfono 239-482-0019. O también puede visitar www.hodges.edu. El aprendizaje de inglés es simple. Eso sí, gracias a la ayuda que ofrece Hodges University. Usted también puede encontrar más información a través de nuestro sitio en internet. Allí usted podrá observar de nuevo la clase y practicar más junto a nosotros. www.delatinos.tv, tu punto de partida, para estar bien informado.